Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada recompensas.pro y reclama gratis, yo ya reclamé 300 ¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo fecha y hora para poder reclamar el pase elite gratis Si quieres un saludo, tan solamente coméntame, salúdame en este video porque yo te voy a saludar para un próximo video Muy sencillo gente, muy sencillo, iniciamos y iniciamos este épico video de novedades Antes que todo te pido que te suscribas al canal para que me ayudes a llegar ya sabes a 100k de suscriptores Suscríbete y activa esa campanita micro para que me ayudes a llegar a esa meta porque es la meta que quiero Y vamos a ver si llegamos pues rápidamente, tenemos actualmente 92k así que faltaría muy poco, faltaría muy poco Bueno gente, hablemos, hablemos de este pase elite que van a estar regalando Y también los demás premios que vemos ahorita en pantalla Lo más seguro que también para el mes de diciembre regalen al azul ártico Pongan un cubo mágico gratis y también su actualización de la tienda del cubo mágico Y lo más seguro también le estén regalando pues tiendas, tiendas, what the fuck Estén regalando salitas, salitas que es lo que tanto está pidiendo la gente actualmente también Bueno gente, bueno gente, bueno gente, bueno gente, bueno gente, bueno gente Esto se ha estado filtrando, la verdad que está muy, muy impresionante Esto la verdad me quedé con la boca abierta Hace muchísimo tiempo no regalaban un pase y se ve y se ve que lo van a estar regalando para todas las regiones Actualmente solamente dos regiones se han confirmado Como vemos en pantalla, pues en esta región dice Super de sobrevivientes, celebra el fin de año con Free Fire Pase elite gratis para todos, para todos, para todos Eso esperemos que pasea para todas las regiones, ¿verdad? Eso esperemos Inicia sesión el 23 de diciembre y obtenga el pase elite gratis Como vemos en pantalla, en esta región ya se confirmó el pase elite Para poderlo reclamar totalmente gratis En la región de Indonesia también se ha confirmado Se ha confirmado, como vemos en pantalla Aquí en esta región era para, bueno, así puede que ponga aproximadamente para nuestra región Aquí dice, deja en dos mil comentarios y pues le regalamos un pase Algo así, algo así, ahorita vamos a estar leyendo Pero también en esta región se ha confirmado, mi crack Como vemos en pantalla, también es el Instagram oficial de la región de Indonesia La verdad que está muy impresionante esto Y sinceramente me quedo con la boca abierta Y ojalá, y ojalá, y esperemos que sí Pues lo regalen para todos, todos, todas, todas, todas las regiones Ojalá, ojalá Pero bueno gente, ahí dice lo mismo Hola sobreviviente, quieres conseguir el pase elite de diciembre gratis Es hora de los, dice, es hora de los supervivientes Trabajen juntos, ¿ok? Comentemos, comentemos Es que no está bien traducido Esta publicación hasta dos mil comentarios Cragazo, dos mil comentarios Y bueno, lógicamente, pues a veces llegó a dos mil comentarios Y se va a lograr el mínimo de obtener el pase elite gratis a todos los jugadores Vamos a llenar el cluna de los comentarios, ¿ok? Que llenamos la columna de los comentarios Ojito, esa traducción, esa traducción Pero bueno gente, como vemos en pantalla También en esta región ya se confirmó el pase elite Para poderlo reclamar totalmente gratis Como vemos en pantalla, aún no se ha filtrado nada en Free Fire Latam O en Free Fire de Norteamérica Por el momento, por el momento Ojalá, ojalá, ojalá Y espero que sí Próximamente se esté confirmando Esta llegada de este pase elite gratis Solamente en dos regiones se ha confirmado Y eso, que aún no llega a diciembre Lo más seguro que para nuestra región Es cuando esté llegando el mes de diciembre Cuando sea el día uno O cuando falte poco para el mes de diciembre Actualmente estamos en el 24, Greg El 24 de noviembre Así que aún no finaliza el mes de diciembre El mes de noviembre Hasta cuando llegue el mes de diciembre Lo más seguro es cuando van a estar posteando esto Para poder reclamar el pase elite gratis Posible fecha Ya sea como en esa región Que es el 23 Solamente iniciando sesión, Greg Si no conoces el pase elite del mes de diciembre Es el que vemos ahorita en pantalla No es un pase elite que ya sabe Que Incredible a Picardo Sinceramente no Como el que no me gusta No me lleva tanto el diseño Pero si es gratis Todo sea bienvenido, mi crack Si es gratis Todo sea bienvenido Pero bueno, que hasta aquí Lo vamos a estar reaccionando Por si no lo has visto, mi crack Aquí lo vemos en pantalla Vemos el paquete de skin femenino Que sinceramente está algo interesante Y algo buenardo, mi crack Algo interesante y algo buenardo Vemos típicas armas Que implementa arena free fire En sus pases elites Y también vemos una camisita Algo fachera Que también está potente, Greg Está potente Bueno, aquí vemos una bannercita También interesante Típicas armas Que te les comento Que implementa arena free fire En sus pases Como vemos Es una Mach 7 Y bannercitas X cosas más Y muchísimas cosas Esto sinceramente me agradó un poquito Pero bueno Les digo No sé por qué el pase de diciembre Esta temática brujas Y cuando fue eso Del mes de las brujas No hubo pase elite Temáticas brujas Y en este mes de diciembre Se iba a ver temática Tarraro, tarraro Tarraro, tarraro El mes de diciembre Se supone que es de navidad Felicidad y alegría Con muñecos de nieve Uf, pero no Pero no No sacaron nada Bueno, típica mochila Que arena free fire Va a estar regalando Como vemos Van a regalar dos mochilas Son las mismas o no sé Creo que está bubillado El pase elite de aquí Ya cuando salgo oficial Podemos saber, ¿verdad? Pero bueno, gente Como vemos en pantalla También el paquete de skin Masculine Aunque bueno Se ve facero Se ve facero Se ve facero Dime cuál te gusta más El de mujer O el de hombre Bueno Están X No son para combinar Tan buen ardo ¿Verdad? Pero les comento Ya que sea gratis Pues está perfecto Gracias Si gratis Perfecto Esperemos que si Arena free fire Lo esté regalando También para nuestra región Crack Esperemos 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 Y ojalá que no No nos falle No nos falle Crack No nos falle Bueno, gente En otras novedades Como bien te comento Lo más seguro Arena free fire También esté dando Un cubo mágico Gratis Para este mes de diciembre También Ha pasado en el 2020 En el 2019 En todos los años Pues que ha estado El free fire Siempre por el mes de diciembre Regalan un cubo mágico Esperemos que para esta ocasión También estén regalando Un cubo mágico Ya sea para estas fechas Del mes de diciembre Ya sea para inicios O ya sea por especial de navidad Y si actualizan la tienda Del cubo mágico También pueden que pongan Este paquete de skin Que es el de Del azul ártico O lo más seguro O lo más seguro Lo implementen Para poder obtener Totalmente gratis Ya sea que lo implementen De esa manera Ojalá que sí Ojalá que sí Solamente recolectando tokens Y bueno Vamos a poderlo reclamar Totalmente gratis Algo easy Algo sencillo Algo facilito ¿Verdad? Pero bueno gente Espero que te haya gustado Y encantado el video Suscríbete Si eres nuevo Activa esta campanita Mi crack Activa esta campanita Porque esperemos llegar Próximamente ya A 100k Actívala Porque se vienen Los sorteitos Se viene un sorteo Por un pastelito Vamos a ver Si regalo 2 O 3 Si es que llegamos pronto Ya a los 100k Esperemos Así que suscríbete Activa la campanita Porque se ve Que este mes de diciembre Se viene muy bueno Y si quieres saber Todas las novedades Y todas las noticias Suscríbete a este canal Pero bueno gente Así que nos vemos Para el siguiente video Bye bye ¿Verdad? ¿Verdad?